Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Crece con Pronavec. Una de las metas que muchos jóvenes se plantean al culminar su carrera, ya sea en la universidad o el instituto, es iniciar sus prácticas profesionales. Esas experiencias laborales los ayudarán a fortalecer su perfil profesional y a poner en práctica todo lo aprendido en las aulas. Por eso, en esta nueva edición de Crece con Pronavec, nos acompaña Patricia Farfán, especialista en bienestar del beneficiario del Pronavec, quien nos brindará algunas claves para buscar prácticas profesionales de una manera exitosa. Hola Patricia, bienvenida a Crece con Pronavec. Hola Judith, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti Patricia, empecemos. Cuéntanos por qué es importante que los jóvenes inicien sus prácticas profesionales. Bueno, algo has adelantado tú en la presentación con respecto a poner en práctica los conocimientos que han adquirido en su formación académica. Efectivamente, ese es un punto muy importante. Asimismo también porque es una oportunidad para fortalecer habilidades y competencias para el ejercicio de su profesión. Perfecto Patricia, una vez que los jóvenes decidan iniciar la búsqueda de prácticas profesionales, ¿cuáles son las principales recomendaciones que les podría brindar para que esta búsqueda sea exitosa? Claro, bueno, ahí definitivamente son varios pasos, ¿no? Así es que les pido a todos que pongan mucha atención. Y tomen nota, claro, lo primero hay que empezar con el CV, ¿no? El currículum vital. En el caso de las personas que nos están viendo y aún no lo tengan, entonces es momento de empezar a trabajar en este documento, ¿no? Lo que deben de colocar es información concisa y clara, ¿no? ¿Qué deben de incluir? Por ejemplo, su formación académica, su experiencia laboral, en caso que la tuvieran sus logros, ya sea en el colegio o en el instituto, la universidad, así como también las principales habilidades que posean, ¿no? Ahora, en caso que ya cuenten con un CV, es importante que lo revisen y que se cercionen que los datos estén actualizados. Por otro lado, también es importante crear una cuenta en LinkedIn, ¿no? LinkedIn es una plataforma profesional, una de las más importantes, en realidad, a nivel mundial. Por tanto, es importante que tengan su propia cuenta y que en este espacio, en esta plataforma, puedan interactuar con los diversos profesionales en su área de trabajo, en su rubro, y que además también puedan acceder a las ofertas laborales de las diversas empresas que están ahí en LinkedIn. Otro aspecto importante es cuidar su imagen personal en el Internet. Siempre que se postula a una oportunidad laboral, una vez que los reclutadores tienen en sus manos los CVs de los candidatos, lo primero que hacen es googlearlos para ver qué encuentran de ellos en la web, ¿no? Por eso es importante que cuiden su marca digital y que administren de manera responsable y profesional sus redes sociales. Perfecto, interesante todas las recomendaciones que nos estás brindando Patricia. Ya saben, chicos, atentos con su CV, tienen que tener presencia en LinkedIn y tienen que cuidar su imagen personal en las redes sociales o en Internet. Además de lo que ya nos has comentado, Patricia, ¿qué otras recomendaciones podrías brindarles a los jóvenes para que esta búsqueda, pues, no sea tan engorrosa y sea de manera exitosa? Ya, sí, claro. De hecho, hay otros pasos adicionales. Por ejemplo, construir una red de contactos, ¿no? Una manera de conseguir las prácticas pre-profesionales, profesionales, es informar a los amigos, compañeros de clase, incluso profesores u otros contactos, ¿no? Que estás en búsqueda de nuevas experiencias laborales, porque tal vez ellos podrían ayudar a conseguirlas. Por otro lado, también es importante que revises los avisos de prácticas que ofrece el Estado, ¿no? En este caso, puedes ingresar al sistema de convocatorias de servir o también a la Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Otro consejo es que se pongan en contacto con su instituto o universidad, ya que muchas de ellas cuentan con una oficina que ofrece servicios de impulso a la empleabilidad, ¿no? O tienen también convenio con instituciones, empresas, ¿no? O una bolsa de trabajo que pueda ayudarlos a conseguir sus prácticas. Muy importante las claves que nos mencionas, Patricia. Chicos, atentos con esta información. Espero que lo hayan apuntado para que lo puedan en práctica. Una pregunta que también nos hacen los jóvenes, Patricia, es ¿es recomendable también seleccionar las empresas donde queremos practicar? Sí, claro. Por supuesto. Ese es un punto... Gracias por tocarlo, porque, de hecho, es una alternativa y que hace la búsqueda mucho más directa también, ¿no? Entonces, en este caso, lo que deben hacer es elaborar una lista de todas las instituciones, organizaciones, donde les gustaría ser parte. Luego de ello, pueden ingresar a la página web de estas instituciones y revisar sus bolsas de trabajo. A veces está denominado bolsa de trabajo, a veces únete al equipo, trabaja con nosotros, etc. Tiene diversas denominaciones, ¿no? Pueden ingresar ahí, revisar las convocatorias que están vigentes, ojo, las que están vigentes, revisar también el perfil, qué requisitos se están solicitando, y postular solo a aquellas convocatorias que se ajusten a tu perfil, ¿no? Porque si postulas una convocatoria que no está de acuerdo a tu perfil, entonces es una postulación que no va a tener un resultado positivo, simplemente no va a haber resultados. Entonces, nada, o convocatorias vigentes y que se ajusten a tu perfil, postulas. En el caso que no hay una convocatoria vigente, también puedes dejar tu CV, porque muchas instituciones así te lo permiten. De esta manera, cuando requieran un profesional que se ajuste a tus requisitos, a tu perfil, entonces pueden también convocarte, ¿no? Otra forma también es revisar las redes sociales de estas instituciones, porque también en ellas suelen publicar sus convocatorias laborales, ¿no? Perfecto, Patricia, importante lo que nos estás mencionando. Es muy interesante lo que nos indicas. Ya saben, chicos, que si quieren postular a una oferta de práctica profesional, tienen que ver si su perfil cumple con lo que está requiriendo la empresa, ¿no? Eres el primer paso. Y un punto también que los jóvenes nos preguntan, Patricia, es cómo mejorar el perfil profesional si la competencia es amplia. Sabemos, pues, que el mercado laboral está, pues, bastante saturado y los jóvenes cada vez están preparados. ¿Cómo pueden hacer ellos para mejorar este perfil profesional? Así es, así es. Cada vez la competencia es más alta, ¿no? Por eso requiere de mayor capacitación, ¿no? Ya no solamente basta a veces con la carrera, sino también con especializaciones, ¿no? Es importante capacitarse. Entonces, para ello, lo que deben hacer es siempre aprovechar el tiempo y matricularse en los diversos cursos que les puedan sumar a su perfil. Por ejemplo, el estudio de un segundo idioma puede ayudar mucho, ¿no? Ya que las empresas actualmente valoran que los profesionales dominen o cuenten con una segunda lengua. Incluso hay cursos gratuitos, ¿no? Y por internet que ellos puedan fácilmente llevar, pues, en la comodidad de sus casas. Exacto. También, también, efectivamente. Hay diferentes plataformas que ofrecen cursos de manera gratuita u otras con bajo costo también, ¿no? Entonces, hay muchas formas de poder acceder a capacitación. Es cuestión de estar muy atento a las oportunidades y acceder a ellas. De acuerdo, Patricia. Sabemos también que este proceso de búsqueda a veces puede resultar un poco estresante, ¿no? Porque al primer intento no siempre, pues, se consigue lo que uno quiere. ¿Qué recomendaciones les darías a estos jóvenes? Claro. La búsqueda de un empleo no es algo que se dé de un día al otro. Definitivamente es un proceso, ¿no? Entonces, lo que yo les pediría es que no pierdan la calma. Es decir, si tienen alguna postulación que no ha tenido éxito, tener paciencia, ¿no? Tener paciencia, el conseguir prácticas es todo un reto. Es todo un reto. Por eso, si en las primeras semanas no logran los resultados que ellos estaban esperando, no desesperen y más bien es momento de perseverar, ¿no? De perseverar, ponerle más fuerza, dedicarle más tiempo, compromiso, involucramiento para lograr su objetivo de poner en práctica todo lo que han aprendido. De acuerdo, Patricia. Ya saben, chicos, dos palabras importantes es paciencia y perseverancia, como lo ha mencionado Patricia. Patricia, ¿qué mensaje final les brindarías a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento, que están conectados y quieren conseguir prácticas profesionales? Bueno, yo creo que voy a tomar un poco la última pregunta que me hiciste, porque está muy relacionada, ¿no? La búsqueda de prácticas profesionales es una actividad, como dije hace un momento, que requiere tiempo y dedicación, así como también perseverancia, ¿no? Que tú lo has reforzado, ¿no? Yo creo que siguiendo las recomendaciones que se están brindando en esta entrevista, de todas maneras van a incrementar la oportunidad de conseguirlas, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, no solamente se trata de conseguir las prácticas, ¿no? Esa es una primera parte del proceso. La segunda parte es mantenerlas, cuidarlas, ¿no? Y para ello, es importante que durante el desarrollo de sus prácticas demuestren permanentemente una escucha activa, ganas de aprender y una actitud proactiva. De hecho, eso les va a abrir las puertas para más oportunidades. Perfecto, Patricia. Excelente recomendación que nos has brindado. Te agradezco nuevamente por habernos acompañado en esta edición de Crece con Plonavec. Y a ustedes también, amigos y amigos, espero que esta información sea de su utilidad para su crecimiento profesional. Ya saben que si tienen alguna duda o consulta, pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales o ingresar a nuestra página web que aparece en estos momentos en pantalla. Cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad.